... Durante este fin de semana, la Carpa de la Malva Loca, ubicada en la calle Batalla Bailén, acoge la primera Feria del Comercio de Collado Villalba. Esta mañana de viernes ha tenido lugar la inauguración, a cargo de la alcaldesa Mariola Vargas, la concejal de Turismo, Comercio y Hostelería Yolanda Martínez, y el presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios, José Ramón Raigo Sam. La muestra alberga 25 estandes y 20 expositores de diferentes sectores, como hostelería, pastelería, deportes, cuidado corporal, moda infantil, complementos, alimentación, bebida y bisutería. Como recordaba José Ramón Raigoza, que en estos momentos tan próximos a la Navidad es una excelente ocasión para comprar en todos ellos. Tenemos que dinamizar de cualquier manera el comercio de Villalba, tenemos que potenciar ese comercio, y esta feria creo que es la mejor ocasión. Las fechas son extraordinarias, la Navidad, tenemos ganas de comprar, tenemos necesidad de comprar, de regalar, creo que es la mejor fecha para hacer esta primera feria, que esperamos sea la primera de muchos. Hemos creado talleres para los niños. Hay también dos actuaciones de baile, mañana sábado y el domingo. También tenemos, aparte de los talleres, van a estar los pages de los Reyes Magos para recibir a los niños y que les dejen las cartas. María Ola Vargas ha resaltado que esta feria es una apuesta más del Ayuntamiento y del tejido comercial de la localidad para seguir posicionando a Collado Villalba como el eje central de nuestra comarca y seguir creando actividad para dinamizar el mercado laboral. Primera feria del comercio de Collado Villalba, primera de muchas. Esto sabéis siempre, todo lo que organizan los comerciantes y empresarios de Collado Villalba empieza como despacito y va cogiendo carrería, pero muy rápido, muy rápido, muy rápido. Pues tan rápido que se les ocurrió una idea fantástica que es montar una feria de comercio la semana antes de Nochebuena y yo creo que va a ser un exitazo.